¡Quién sepa algo de ordenadores! ¡Paso frente! ¿Así que sabes informática? Bueno, tengo una guía de andar por casa. ¿Y tú qué? ¿Otra guía de andar por casa? No, señor. La guía oficial Microsoft. ¿Y vosotros qué? ¿Qué vais a hacer en la vida sin ordenadores? Ordenadores, a partir de este fin de semana con El Mundo, no hay problema. El Mundo le regala la guía oficial Microsoft, las fichas de Windows 95, Office 97, Internet e Infobía y un valedescuento de 30.000 pesetas en un Hewlett Packard Vectra 500 Multimedia. ¡Todos al kiosco! ¡Arm!